El pasado 18 de noviembre, Monseñor Francisco Javier Acero Pérez fue nombrado Obispo Auxiliar de México, recibiendo la ordenación episcopal en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México por el Cardenal Arzobispo de México, Monseñor Carlos Aguiarretes, siendo coordenantes el nuncio apostólico de su santidad en México, Monseñor Joseph Spiteri, y el Obispo Agustino Recoleto de Veracruz, Carlos Briceño Arch, ante la madre de Guadalupe, a la que entregó su vida hace unos meses cuando partía hacia España. A partir de ahora, Monseñor Francisco Javier Acero comenzará su ministerio episcopal, sirviendo a la Iglesia y apoyando el trabajo del Cardenal Carlos Aguiar. Como Obispo, pretendo ser un animador y un instrumento para encontrarse con Jesús y un instrumento de diálogo con aquellos que no piensan como nosotros. Ser un padre misericordioso, expresó, siendo esto último la enseñanza de los Obispos Agustino Recoletos que ha conocido y que desea poner en práctica. Además, le añadirá su ser Agustino Recoleto, que se refiere a la comunión y a la unidad. México para Monseñor Javier Acero es la mayor parte de su vida. De nacionalidad española, en el país azteca, ha desarrollado su servicio a la orden en las parroquias, los proyectos sociales y el apostolado educativo. El lema pastoral que ha escogido es Misericordia quiero. Son unas palabras del Salmo que me llenan de ternura y de cariño a un Dios que me pide misericordia ante los demás y que a la vez actúa conmigo con misericordia, expresó. El pasado martes 15 de noviembre en Miraflores, Lima, sede de la Vicaría de Perú, el Agustino Recoleto, Fray Wilmer Molletones, tomó posesión como vicario de Perú de la provincia Santo Tomás de Villanueva en una ceremonia que se hizo cuando los religiosos congregados para la Asamblea de la Vicaría rezaban la oración de laudes en la capilla del antiguo teologado Santa Rita de Casia. Ahí el encargado de leer el protocolo del nombramiento emitido el pasado mes de julio en Río de Janeiro, Brasil, por el 37º capítulo provincial fue Fray Rogelio Ponce. Por su parte, Fray Wilmer Molletones pronunció su profesión de fe y se dirigió a los religiosos para expresar su alegría por empezar esta nueva misión como animador de la vida pastoral y comunitaria de los religiosos que trabajan en Perú, manifestando su disposición para emprender este desafío guiado siempre de la mano de Dios. Asimismo pidió a los religiosos de Perú que lo acompañen para caminar juntos, guiados por el proyecto de vida y misión de la provincia. En el marco del octagésimo primer capítulo provincial de la provincia Nuestra Señora de la Candelaria, que se celebró del 1 al 13 de noviembre en Bogotá, Colombia, el Agustino Recoleto de origen colombiano, Fray José David Niño Gómez, fue ratificado en elección por dicho capítulo como el nuevo prior provincial para los próximos cuatro años. El nuevo prior provincial confirmó su cargo frente al altar, emitiendo su profesión de fe, recibiendo el sello de la provincia de manos del prior general de la Orden de Agustino Recoletos, Fray Miguel Ángel Hernández Domínguez, quien además presidió el capítulo. Asimismo, el capítulo provincial eligió a los cuatro religiosos que conformarán el consejo provincial y le acompañarán en su tarea. El octagésimo primer capítulo de la provincia Nuestra Señora de la Candelaria reunió a 28 religiosos que fueron elegidos siguiendo criterios geográficos y por tipo de trabajo o ministerio, religiosos formadores, religiosos dedicados al apostolado educativo y religiosos residentes en Colombia, España, Panamá, Guatemala y República Dominicana. El pasado 5 de noviembre, 11 estudiantes de las secciones de bachillerato, secundaria matutina y vespertina del Colegio Fray Luis de León vivieron su primera convivencia vocacional. El promotor vocacional Isaac Almaraz y el coordinador de pastoral del Colegio Queretano, Fray David Molina, organizaron una convivencia vocacional con el propósito de facilitar que los 11 jóvenes acompañados fueran madurando la decisión vocacional que el Señor ha sembrado en su corazón, teniendo como referente de toda la jornada muy presente la etapa ARAR del itinerario vocacional Agustino Recoleto y BAR. La finalidad de esta jornada fue la de crear una cultura vocacional en los estudiantes del Colegio Fray Luis de León, dirigido por los Agustinos Recoletos. Durante esta convivencia se resaltó la importancia y la función de la Iglesia durante el discernimiento y proceso vocacional que vivirá cada uno de los alumnos y alumnas vocacionables y se recalcó el carácter comunitario de todo bautizado y llamado a la vida religiosa. Toda vocación se produce en la Iglesia y al servicio de la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo Jesús. En días pasados la organización no gubernamental Ayuda Fortaleza, institución miembro de ARCORES, Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta, que vela por el proyecto Hogar Santa Mónica, celebró su tradicional comida solidaria anual que contó con un centenar de participantes seguida de una eucaristía. Ayuda Fortaleza nació en España y cuenta con sedes en Madrid y La Rioja. La comida tiene un carácter benéfico de recaudación de fondos para el proyecto. El proyecto Hogar Santa Mónica tiene como función acoger a niñas y adolescentes rescatadas por las autoridades competentes de contextos agresores con el fin de cubrir todas sus necesidades humanas, educativas y terapéuticas. Además se les proporcionan herramientas para que logren un futuro digno, estable, autónomo y libre de cualquier agresión. El coordinador del Hogar Santa Mónica, el Agustino Recoleto, Fray José García Corcuera, envió un video de agradecimiento desde Fortaleza a todos los simpatizantes, colaboradores de Ayuda Fortaleza y los parroquianos del sector 3 de Getafe, donde está situada la parroquia de Nuestra Señora de Buena Vista, comunidad que siempre se ha mostrado cercana y colaboradora con las misiones y proyectos sociales de los Agustinos Recoletos.